El Paseo Ahumada Esto es un metro cuadrado y en el Paseo Ahumada de Santiago Centro tiene un valor de 880 UF Algo así como 24 millones de pesos Independiente si puede estar más o menos valorado el centro de Santiago Circula mucha gente y eso hace la diferencia Es muy codiciado porque me asegura un público flotante que me garantiza venta Una suma de dinero sideral que destrona el récord de este otro local también en Ahumada Que hoy es un Preunic El 2017 se vendió en 475 UFs por metro cuadrado Casi 13 millones de pesos Altos valores que ilusionan a Antonio Orellana Que trabaja lustrando zapatos a solo metros de ambos locales Ya sueña con vender su lustrín Me gustaría venderlo Sería millonario Para esa cantidad Imagínate cuánto cobro él y cuánto lo puedo vender yo por decirlo ¿En una de esas? Claro, puede ser el lustrín más caro del mundo Pero nada de esto sorprende a los expertos Santiago Centro en el último trimestre supera al sector oriente los valores por metro cuadrado Ya sea para vivir o un local comercial Cada vez se privilegia más la conectividad, el tener servicios cercanos, etc. Y eso ha hecho que la comuna, en particular el sector centro, no solamente hoy se asocie con sectores comerciales Sino que también cada vez como un lugar con buena calidad de vida y con una alta demanda por vivir en esos sectores Un récord que tiene este local con el metro cuadrado más caro de Chile A la espera del próximo que se ponga a la venta y supere cualquier expectativa En la calle más transitada de Santiago ¡Suscríbete al canal!